Tony abraza a su dueño que yace tendido sobre el suelo tras sufrir un accidente mientras podaba un árbol en Bahía Blanca. La mascota se quedó junto a Jesús cuidándolo hasta que llegó la ambulancia. Para este joven su perro es como un hijo. Más allá de su comprensión, él no entendía qué pasaba, pero me quería proteger. Me quería proteger porque sabe que yo soy el papá y él es mi hijo. Yo le oí a un hijo venir y él viene conmigo, pero la forma en que actúo es como actúa siempre. Jesús tiene 28 años y cayó de aproximadamente 2 metros golpeando su cabeza contra el asfalto. El fuerte impacto le produjo un leve traumatismo de cráneo que no le permitió ponerse de pie. Estaba podando el árbol, estaba achando y en un momento pierdo el equilibrio y caigo hacia atrás. En el momento que caigo hacia atrás quedo inconsciente y la mayoría de los vecinos dicen que yo me intentaba levantar, pero yo me despierto más que nada porque tenía a mi hijo arriba mío que no dejó acercar ni a defensa civil ni a la policía lo dejaba acercar. Tony reaccionó de una forma llamativa, aunque quienes conocen la historia que los une no lo sorprende. Hace cuatro años él estaba en la calle, llegó un día acá a casa y estaba perdido obviamente como la mayoría de los perros que andan en las calles. Llegó a casa, lo adoptamos, le dimos cariño, afecto y amor, lo alimentamos y en ese momento los dos, como quien diría, me decía que somos inseparables. En esta foto se observa como el perro sigue celosamente a su dueño, complicando la tarea de los médicos. Casi muerde a uno de los paramédicos y lo tuve que alejar yo con el brazo como podía y uno de los vecinos lo corrió porque no quería que me tocara. No quería que me tocara, o sea, ni defensa civil, además no sé si a uno de los policías, más o menos como yo me acuerdo y lo vi, lo quería morder. Y vos fuiste trasladado al Pena, que es atrás de tu casa, ¿y el perro cómo volvió acá, solo? No, no, los paramédicos lo tuvieron que esperar a mi señora y mi señora hizo dos cuadras y se lo tuvo que traer a UPA a casa porque quería subirse a la ambulancia. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, en este caso para la familia es un hijo más. Él vive con nosotros, vive todo el día acá con nosotros adentro, más yo lo baño, yo lo hago todo, lo saco a pasear, sale conmigo, me acompaña a todos lados, a todos lados. ¡Gracias!